Ahogadillas en la piscina Cantamos hola yo me llamo Como una caca tuva alucina Y llenamos cantimploras temprano Yo jugué a uno por Toledo Descifrando el antiguo secreto Entre risas en el campamento Vamos y venimos sin miedo Celerando la buracopa Encontrando emociones sin parar Condes y condesas a su tropa Buscando la mesa de Salomón Limpiando heridas en botequín Y cantando al cochinómetro en comedor No te quites la gorra ni un poquitín Y deja recogida la habitación No jugando por Toledo Y cantando al cochinómetro en comedor No te quites la gorra ni un poquitín Y deja recogida la habitación No jugando por Toledo Descifrando el antiguo secreto Entre risas en el campamento Vamos y venimos sin miedo Música 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 Gracias.